Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Jundress GC Hoy vamos a jugar Garden of Bambam aquí en Roblox Y miren quien está aquí amigos Adrie SF Hola amiguitos como están Amigos miren este es el jardín de Bambam Y nos vamos a encontrar a muchos monstruos Pero antes necesito de tu ayuda Miren amigos Green va a atrapar al Huggy Buggy bebé Tenemos que impedirlo Así que suscríbete a este canal ahora Y deja tu gigantesco like para que Green no lo atrape A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Logramos salvar al Huggy Buggy bebé Y todo gracias a ti Adrie mira En este lugar está la escuela de los Rainbow y Friends Ay si amiguitos miren esta es la escuela Lo recuerdan Adrie tal parece que son vecinos porque mira Aquí es donde debería estar el bus Y aquí al frente está la guardería de Bambam ¿Qué? O sea que son vecinos Parece que si Adrie Bambam y Blue son vecinos amiguitos Si Adrie si Son Bamblu Ay Ay mira Mira quien está allá arriba ¿Qué? Ay amigo miren ahí está la medusa Anda y se fue Ay se fue Pero se fue como gritando Vámonos 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 Ay Mira ahí está hay un Voyage Oye hay un Voyage Amigo mío Mira mira ¿Qué le pasa? Ay ahí está tomando algo de ahí ¿no? Ay si Mira Ay si aquí está la corona de Blue Ay que genial Adrie mira aquí está Bambam Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo para ver para donde se va Mira 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 Está encima de las cajas Oye ¿tú qué haces ahí? Bárate de ahí ¿Qué le pasa? Ay mira que hay un Colmillo Adrie nos están trayendo a todo esto Y ahora ¿qué tenemos que hacer? Sí yo sabe dónde están las cosas Sí 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 vamos a hacer Ay mira aquí está Bópila ¿Qué? El Poyito Mira mira ahí está el Poyito amigo El Poyito Fiu Fiu Ay ¿por dónde me lleva? Ay me está Ay me está acabando Oye no tiene rabia Sí sí me tiene rabia ¿qué le pasa? Y se teletransporta Sí Ay mira mira cómo me empuja Mira 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 Te tiene rabia Adrie Oye ¿por qué me empujas? Oye oye Poyito ¿por qué haces eso? Cálmate cálmate Ay ay Mira mira Adrie te está rodeando Oye 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye Ay mira Adrie un huevo Ya voy ya voy ya voy Listo amigos Ay ay El Poyito ¿Qué le pasa? Calma ahí mira que esta Green defiende los Green Ay mira Blue mira Blue Anda anda Pero este Green es como amable Mira cómo tiene los bracitos Quiero dar un abrazo voy a abrazar Mira 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 me está dando un abrazo Ay amigo esto está muy épico Mira mira cómo tiene mi cabeza Ay amigo Que lo siga ¿Quiere que lo siga? ¿Qué? Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¿Por qué quiere que lo sigamos? Ay mira este ¿Qué? Vamos a seguir Pero espérate vamos a seguirlo Mira Miri va a regresar la carretera Ay mira se va para su escuela amigo de Rainbow in Friends Espérame espérame ¿Y por qué quiere que lo siga? Sí lo estamos siguiendo amiguitos ¿Qué quiere? Está dando miedo ¿Qué? ¿Cómo subió por aquí? Ay ya 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 Ay ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Cálmate cálmate Está como desesperado Quiere entrar a la escuela Ay que quería ver a su hijo Ay sí amiguito Ay Dios que adorable Vamos a decirle ¿Ese es tu hijo? Ay sí amigo tal parece que sí Mira 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 y se va Es que él como que lo quiere llevar a la escuela Sí él lo quiere llevar al jardín Adri Lo va a matricular Él lo quiere matricular acá al frente Ay salió volando Ese es un green volador Pero quiere matricular al hijo acá Ay mira está en la sala de espera Adri este es el capitán Vamos a seguir al capitán Míralo Díganos que tenemos que hacer capitán Estamos listos Capitán fearless Oye capitán pero ¿por qué te encierras ahí capitán? Ay él es tímido Ay es que tiene miedo Sí sí él tiene miedo amiguito Vamos capitán vamos Vamos Oye mira Yondres Estoy esperando a que me matriculen Vamos a esperar acá que nos matriculen amigo Amigo Tengo nuestro guía vamos Hay que seguirlo Hay que seguirlo Adri vamos Anda anda Vamos que nos va a llevar Y aquí está el rector del colegio Gring Gring es el rector Buenas Se viene a matricular Sí sí vengo a matricularme aquí Eh pero usted va a su hijo No el que tengo en el hombro El chiquitico Pero en el momento Ay es que me gustó el pollo Ay mira está esperando su turno Espere su turno por favor Soy yo mal educado Bueno joven en el momento no hay sistema Así que regrese más tarde ¿ok? ¿Cómo que no hay sistema? Necesito matricular al chiquitico rojo Que tengo aquí en el hombro Bueno entonces vaya a la escuela del frente Porque aquí no hay cupo Ay que grosera doña Usted sea grosera No se le va a matricular a nadie Y mire mire El rector del colegio está desesperado Están preocupados Ay mira Cusen y otro Ay ya voy Adri ya voy Miren amigo hay un gorrito Ay mira Gring Se está esperando su turno Buenas joven ¿Qué necesita? Vengo a matricular a mi hijo Bueno no hay cupo Ya se acabó Pero ¿cómo así? Aparte él no quiere venir Está arriba en el techo Mira ahí se montó Ay cálmate cálmate No haya escándalo señor Váese 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 Ay ¿Escuchaste? Sí ese fue Gring Que está molesto Sí sí está molesto Porque no lo hiciste matricular Y mira aquí está Bambán ¿Dónde? 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 Aquí es donde nos encontramos A Opila Míralo Se está escondiendo Sí se está escondiendo Pero todos lo vemos Oye Bambán ¿Qué te pasa amigo mío? Ay Ay ¿Quiere pelear? Ay quiere pelear Quiere pelear Vamos a pelear Míralo Míralo Ay mira mira ¿Quién conseguí uno? ¿Qué? Ay sí amigo Es Bambalina Bueno vamos 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 Adri mira aquí está Bambán Vamos a seguirlo Oye Bambán ¿Para dónde vas? Ay pero espérate Ay Ay Me empujó Va a pelear Va a pelear con el pollo Mira mira Vamos a seguir el pollo Ven Vamos pollito vamos Mira 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 Viene caminando con un flow violento Ando Caminando Con un flow violento Ay amigo Quiere bajar ¿Qué? Ay El pollo me empujó para acá Ay amigo Aquí está Jumbo Josh Sí Adri mira aquí está Jumbo Josh Qué miedo Anda anda ¿Nos podemos montar? No lo sé El pollo me tiró Sí mira mira ¿Qué? Mira Ay amigo esto está muy épico Estoy aquí en la cabeza Y mira tiene pelito Amigo Jumbo Josh Fue a la peluquería Oye ¿Dónde puedo buscar este Morph? Respóndeme ¿Dónde te podemos desbloquear? Mira no quería tomar con su teléfono Ay mira ya lo vi ¿Dónde? Está acá arriba Adri Vamos a tratar de tomarlo Listo Adri ya lo tengo Sí es un Stinger Flynn chiquitico Mira Adri no nos está mirando Qué miedo Adri tal parece que lo hemos conseguido a todos ¿Cierto? Sí creo que sí Mira aquí está Bambam Opila Jumbo Josh Bambalina El Capitán Fiddles Y Stinger Flynn Y de este lado tenemos a Green y a Blue Sí amiguitos Me voy a convertir en... En el pollito Uy amigo Adri se va a convertir en el pollito Mírame Ay miren Miren Adri cómo se ve Adri me podré montar encima tuyo Ay sí No remontate Sí 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 Vamos Camila Vamos Vamos Ay espérame espérame Ay oye ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al pollo? Vamos Adri vamos Amigo Adri se convirtió en el pollito Miren miren cómo se ve adorable Adri siéntate aquí Ay Ay Y la silla Ay amigo se robaron la silla No te lo puedo creer Oye que él se robó la silla Ay Adri mira Ay mira Estos dos están enamorados Ay pero ya le digo que no Lo rechazaron Ay amigo lo rechazaron Pobrecito Adri mira Estos están esperando su turno Aquí está Yunbo Josh Y este es Hoppila Este eres tú Sí Ya veo Y mira aquí está Bambalina Amigo Bambalina también tiene la lengua afuera Y se puso peli cuando vio a Bambam Ay sí No te lo puedo creer Adri sabe que se me ocurre Transformarme en Bambam Sí vamos vamos amiguitos Vamos Vamos a ver cómo le queda el outfit a Yondres Mira Adri mira Soy Bambam Se ve fachero amiguitos Se ve genial amigos Yo me voy a convertir en Bambalina Uy sí Adri conviértete en Bambalina Para que seas la Bambalina de mi corazón Mira estamos aquí tú y yo solitos ok Adri tú eres Bambalina y yo soy el Bambam que quiere tu corazón Pero mira estás con otra Yo soy esta No es lo que parece Espera Oye tú que quieres Me estás metiendo en problemas Pero me voy yo me voy Adri ve espera mira estoy acá afuera Esta eres tú No Esta es con otra ¿Cuál eres tú? Pero ¿Cuál eres tú? Adri Mira mira yo soy la que está a tu lado Sí esta Mira mira No Mira Bambalina de mi corazón Ah no Miren amigos Está con otra No te lo creo Amigo ahora tengo que elegir ¿Cuál es cuál? Ahí se fue Esta eres tú ¿Verdad Adri? Sí Esta eres tú ¿Verdad? Sí Adri te quiero celebrar el cumpleaños mi amor Pero acaso tú eres animador ¿Te afierto? Sí Adri sí Soy tu Bambam Así suena tu corazón cada vez que late por mí Bambam Mírame Adri ese no soy yo ¿Qué quieres pelea? ¿Qué? Me vas a quitar a mi chica Oye ¿Qué te pasa? ¿Y cuál eres tú? El que está golpeando al otro Oye Déjale en paz Aléjate de ella ¿Qué eres problema acaso? Sí ¿Qué eres problema? Bueno Si un tren va a una velocidad de 200 kilómetros por hora Ay amigo Miren Gris Está triste ¿Qué le pasa? Sí Oye Gris ¿Por qué estás triste? ¿Dónde todos le estamos preguntando qué le pasó? ¿Por qué estás triste amigo mío? ¿Qué te pasa? Jurecito Ay amigo Me da cosita verlo así ¿Será porque nadie está matriculado en la escuela de los Rainbow Friends? Él no es el rector de los dos colegios Sí Él es el rector Adri De pronto está llorando porque no ha venido a matricularse nadie Amigo Comenta este boy Si tú te matricularías en este jardín Vamos 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 Sal de ahí Sí Vamos Vamos a sacarlo 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 Vamos 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 Listo 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 Y que déjame No te puedo dejar Porque tú no eres el rector Mira se puso aquí Y ahí al lado está el psicólogo Ay esta reunión ¿Qué? ¿Qué? Hay una reunión Adri Mira 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 Van a hacer una batalla amigos Una batalla de rap Comenta este moji si le das a Blue Y comenta este moji si le das a Jumbo Josh Oye Blue quítate esa corona Ahora yo soy el rey Yo soy el que te destrona ¿Por qué votas baba? ¿Acaso eres bobo? Tu tiempo ya pasó Mi tiempo ahora vale oro Cállate de la boca grandulón Eres la copia de Green Pero cabezón Tú saliste en el juego Unos segundos Yo soy el rey Y tú eres un vagabundo Mira amigo van a hacer una batalla épica Y aquí está el pollito Viendo desde lejos Ven vamos por aquí Vamos por aquí Ay Ay ¿Qué? Me empezó a perseguir Mira 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 Sí sí se lo está persiguiendo Adri Ay me caí Ahora la estoy persiguiendo yo Ay mi yo Mira amigo Adri está persiguiendo al pollito Vamos Adri Vamos Atrápalo 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 Listo Ya lo atrapé Ya lo atrapé Ay ¿Y se te le transportó? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? Oye ese pollo es hacker ¿Qué le pasa? Mira lo veo Y se va con una frescura Ajó Oye te voy a lanzar Te voy a lanzar Ay Adri Mira cómo está flotando este Anda Mira mira cómo se ve ¿Qué? ¿Y tú aquí le decías pelea Adri ¿Qué te pasa? ¿Quieres que pelee con alguien? Dime con ese pollo Oye pollo ¿Qué te pasa? Vete de aquí Vete de aquí No entiendo nada Estoy a cabeza Adri ¿Qué? Ay mira me desmayé ¿Qué? Oye amigo ¿Este qué le pasó? Oye compadre ¿Estás borracho qué? No vengas al parque borracho Por favor Bueno Adri Vamos a transformarnos En otro personaje Eh Yo me voy a convertir En el capitán Fiddle Bueno yo voy a hacer Jumbo Josh Amigos miren El capitán Fiddle es chiquitico Oye estás triste todavía Amigo mío Amigo amigo Parece que sí Vamos a que te reencuentres Con tu padre Ay sí amigos Ay ¿Y qué le pasa a Gris? ¿Por qué está así mirándolo? Anda ¿Qué pasa amigos? Si quiere enfrentar a él Sí Mira aquí está tu padre No Adri Ya entiendo qué es lo que pasa Recuerda que él estaba triste ahorita Lo que pasa es que él es un hijo perdido De Jumbo Josh Y no lo quiere reconocer Mira se va triste Adri mira castigaron a Bambam Se portó mal Y también hay un Bambam Espérate espérate Pasa algo aterrador Mira pasa por aquí Y mira el vidrio le tapa la boca ¿Qué? Sí Sí Ay sí Qué miedo Mira mira cómo se van Bambam sin boca No te lo creo ¿Y por qué los castigaron? Adri es que no hicieron la tarea O sea que no pueden hablar Sí Ay Adri tú estás muy aterrador Vámonos de aquí mejor Sí sí amiguito Vámonos de aquí Bueno Adri voy a elegir a Stinger Flynn Pero yo me voy a transformar en Green Bueno Adri bueno dale Anda ¿Qué? Aquí está la silla que se perdió No en serio Mira estoy sentada como Green Amigo cabrable se ve Green sentadito Mírenlo Amigo y qué tan aterrador crees que va a ser Stinger Flynn Escribilo en los comentarios Vamos a jugar por acá Vamos a jugar Vamos a jugar Anda Anda Ahora Adri cómo me bajo Anda Y él qué hace allá arriba Trata de empujarlo Oye oye Bambam Me quiere bajar el columpio Mira 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 Va para el castigo Él sabe que hizo mal Bueno amigos Ya que conocimos la escuela de Bambam Me dieron ganas de matricularme Y hoy por fin es mi primer día de escuela Miren voy en el bus escolar Que aceleren al chofer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer Ajá Listo amigos ya llegamos Ay ¿Y tú quién eres? Soy tu profesor de educación física ¿Qué? Oye pero Practica deporte por lo menos Estás pipón Ahora por eso estás castigado Y tienes que darle la vuelta a estos cinco veces ¿Qué? ¿Cómo así? No te lo puedo creer Amigos tengo que correr Amigos los profesores de educación física no corren Mira Ay Adri llevo una Pero miren amiguitos ¿Cómo corren? A la segunda vuelta Adri Rápido Más rápido Más rápido Adri esta es la tercera Rápido Si no repruebas la materia Esta es la cuarta vuelta Adri Y solo falta una Listo Adri Listo Oye ¿Por qué no lo pones a correr a él? Ah porque es rubio Es por eso Es que él se portó bien Tú no No pero yo también me porté bien Este es mi primer día de clase ¿Cómo me voy a portar mal? Ahora tienes que hacer este ejercicio Adri ¿Cuál tengo que hacer? Adri ¿Cuál? Yo lo único que vine para acá es por el recreo Amigos comenta este mollo Y si a ti también te encanta el recreo Oye mira Hay muchos ¿Qué? A todos ellos te han castigado Adri ¿Qué pasa? Miren 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 Cada vez está llenando más la sala de castigo Ay llegó el rector Miren miren Está diciendo que estamos todos castigados Oye rector ¿Por qué nos castiga? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estos niños se portan muy mal No no Adri no ¿Cómo así? Mira miren Le está dando un abrazo Ah no amigo Lo está ahorcando Oye rector ¿Qué te pasa? Creo que lo mejor es escapar de esta escuela Miren Ay No puedo salir No puedo salir ¿Y ahora? ¿Qué? Y miren 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 Amigos se le borra la sonrisa de la cara Esta escuela es mentirosa ¿Cómo te fue en la clase? La verdad me ha ido bien hasta ahora ¿Cómo te fue con tu profesor de educación física? Eh rector Di las cinco vueltas que me pidieron ¿Ahora qué clase me toca? Ahora te toca la clase de arte Ay amigo ¿Y dónde está el salón? Es que este es mi primer día No te lo puedo creer amigo Mejor me vengo para acá Me voy a esconder amigo Que no me encuentre el rector Y no ya me encontré este profesor Mejor me voy Mejor me voy Mire joven Usted no hizo esas vueltas bien ¿Oyó? ¿Cómo así? Oye pero si la hice correctamente Así que venga Venga a esta prueba No te lo puedo creer Ahora que tengo que hacer Tienes que montarte en esa plataforma Y no te puedes caer Pero yo voy a ir detrás de ti ¿Ok? A la cuenta de tres ¿Ok? Uno Dos Tres Ya Amigos vamos a escapar Vamos a escapar Ahí viene Ahí viene Ahí viene amigo ¿Qué le pasa? Miren 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 Me está siguiendo Y no se empieza a dejar en paz Listo Ya lo pasé ¿no? No Tienes que darle la vuelta Sí Bueno me voy a devolver Y ahí viene el pollo Oye Y ese pollo ¿Quién es profe? Dígame Ay Me está siguiendo Aquí llegaron tres profesores Se cayó Amigos miren Se cayó el pollo Vamos a tirarlo Como en el huevo Amigos Ahora me tengo que ir A la clase de arte Mira aquí está la profesora Oye profesora ¿Qué te pasa? Oiga joven Usted llegó muy tarde Ok Llegó 10 horas tarde Amigo Yo no llegué tarde ¿Y esta quién es tu hermana gemela? ¿Quién del lado eres tú? Se está acercando amigo Qué miedo Ay Son tres Amigos Ya nacieron los huevos Ajá profe ¿Qué tengo que hacer ahora? Se va a tocar dibujar A los Ren Boy Friends No amigo En serio Pero en un minuto Bueno vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos amigo Desearme mucha suerte Ok Ay Ay me movió el verde No Me salí de la línea ¿Qué le pasa a Jumbo Josh? Ay mira Este está diciendo Que no va a hacer el trabajo Amigo Y mis compañeros No quieren hacer la tarea ¿Qué le pasa? Tenemos que hacer la tarea Ahora se denos al pollo Ay profe Fallé profe Nos vais a perseguir Vamos a tratar de escapar Vamos a tratar de escapar No Adri no puedo salir No puedo salir No 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 amigo ¿Dónde estás? No te voy a decir Amigo me estoy escondiendo De ese profesor loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy escondido Ya te vi No me vas a ver Corre No Tengo que escapar Tengo que escapar Ay no Ay no 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 Mamá Mamá Cuidado Vamos a escapar Vamos a escapar Corre Corre Y mamá Tú eres el profesor ¿De qué? ¿De qué materia? No Amigo tú me estás dando miedo Vamos a dormir rápido Ay casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Te voy a empujar No 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 Ay casi me caigo Casi me caigo Ay me caí Ay ay Un pollo Te voy a atrapar No Adri no por favor No Y con esto me despido amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si quieres que hagamos otro video como este Suscríbete a este canal ahora Y deja tu gigantesco like Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao